Muy buenas a todos, youtubero maníacos, estamos continuando con la historia de Bioshock Quiero ponerme algunos intercambios, en plasmidos voy a quedarme tal cual Aquí si voy a cambiar algunas cosas, tenemos Los plasmidos usan menos EVE en el maravilloso mundo de la genética actual Bueno ok, los botiquines también te dan gran cantidad de EVE Ok, los botiquines te dan algo más de salud, ok, esto lo vamos a dejar Esto, te mueves y golpeas con la llave inglesa más rápido, este no me interesa en realidad Cada vez que logras piratear algo, se consigue un poco de salud y EVE A ver, los botiquines también te dan EVE, este ya lo tenemos Gorrón, al registrar contenedores o cuerpos puedes volver a buscar para conseguir otro botín Me interesaría, cuando te quedas quieto te vuelves invisible Oh, escurridice, las cámaras de seguridad de las torretas tardan más en verte, este me interesa Consigues una gran cantidad de salud de tentempies y vendas Pues yo creo que me voy a poner, me voy a poner este En vez de este De aquí Reduce la duración de las alarmas de las cámaras, me interesa A ver, reduce la velocidad de flujo al piratear Reduce en gran medida los precios de las máquinas expendedoras, me interesa Dos baldosas o sobrecarga menos cuando piratees Reduce la dificultad al piratear cajas fuertes y cerraduras de combinación Reduce la dificultad al piratear torretas, bots y cámaras Eso es que me interesan todas Pues hay que rifárnoslas A ver, ahora de aquí Descargable Aumenta el daño que haces a cámaras, bots y torretas Cuando te golpean emites una descarga eléctrica que daña cuando se Que daña cuando se haya a tu alrededor, esa me interesa Reduce el daño físico, muy bien Sufres menos daño por frío y puedes congelar enemigos cuando los golpeas con la llave inglesa Aumenta el daño de la llave inglesa Todo es para la llave inglesa, entonces pues vamos a tener que Empezarla a usar un poco más Vamos hacia Poseidón Que por aquí vi que era Por aquí no tiene que hablar, ¿no? ¿O no? A ver, para empezar ¿Qué arma llevo? Nos vamos a llevarla Sí, nos vamos a llevarla Por acá Dios, esto está pero si difícil de piratear ¿Qué podemos comprar aquí? Bienvenido al bandido de la munición Granadas de fragmentación Nos vamos a llevar unas Ricas Proyectiles de estos Virote punta de acero por seis Ok Virote incendiario Me interesa Puede ser Mina de proximidad También me interesa Y me he quedado con seis Muchísimas gracias Señor Bueno, a ver Pensemos un momento ¿Qué puedo hacer? Vamos hacia adelante entonces Dios, ahí está la otra Pero es que Es que ahora mismo me interesa, ¿sabes qué? Cargarme este Y podemos hacerlo Dios, me va a reventar Dios Necesito salirme de aquí Ya Muerto Vamos a rescatar esta La rescatamos Y ya tenemos a dos Nos hemos gastado bastantes botiquines Bastantes, bastantes Comemos unas papas fritas La intentamos piratear Pero si no lo logramos A ver, esta sí la podemos piratear Más fácil Espera, espera, espera Dios, ya no pude Bueno Venga No No, es que todo está roto aquí Ahí estamos No te vaya para arriba Excelente Sale ahora Otra más arriba Ya no tengo más Para poder Subir ¿Y ahora? Así Una más Esta Que vaya así Y esta Excelente A ver, pues Vamos a llevarnos esto Tónicos Este me interesa Gel eléctrico Piratedora automática No me alcanza ¿Qué me falta? Esa hacia arriba Esa hacia arriba Date prisa Encuentra uno que vaya hacia arriba Este Ahora este Sí Ahora uno que vaya hacia al lado Como este Excelente Excelente Uno más Eso es Venga Conseguimos un poco de Bienvenido al partido De la munición Mira Podría llevarme ahora sí El napal Y pistola Para Para poder traer Ahora sí Proyectil de pistola Vamos a recargar las armas Nadie Me toca Nadie ¡Ah! Dios mío No te tienes que hacer Para perder La arma No importa Lo agredado Bien Estamos para arriba Solo Déjenme ver Si esto está Grabando ¿O no? Sí, sí Sí que está grabando Atrio Sinclair Spirits Aquí hay una aguja De EVE Pero No me interesa Que me Cierre de seguridad Y es que no tengo Aquí está el cierre De seguridad Pero Pero en realidad No me interesa Ahora No tengo dinero Si tuviera dinero Probablemente Jardín EVE Intercambios genéticos Bueno aquí En realidad Así como que digas Aquí hay otro Big Daddy Tenemos una jeringa De EVE Extra Y vamos a piratear esto Que supongo Que supongo Será hacia No, si es hacia abajo Si por abajo se puede Por abajo se puede Bien, bien Entonces Vamos a poner una Que vaya Hacia acá Hacia allá Hacia allá Venga Venga ¿Dónde está? Esta Esta Bueno ya estaba Lleva a sobrar una Que vaya hacia arriba Esta Hacia arriba Ahora a la derecha Eso es Eso es Una más Bien Para arriba Excelente Estamos llenos ya De vida Tenemos tres botiquines Venga Pirateamos esta Ok Esto va todo Para arriba Entonces Venga Todo para arriba Eso es Excelente Esta me puede servir Me pueden servir Para Hacerme con la última Little sister Ok Y de aquí Todo Derecho Exacto Exacto Otra Jeringuita Debe Que no nos viene Pero nada mal Ya más o menos Vimos el camino Entonces De aquí Tiene que ser Para arriba Dos de lado Y para arriba Así es Esperemos un poco Debe También No entiendo Por qué Está tan Caro Esto Ya estás otra vez Mery Haciendo caso A los rumores La seguridad De Rambo Tan solo está Deteniendo Entonces Veremos Quien es El verdadero Artista Por aquí Es que yo Oigo al Big Daddy Aquí 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 Está Tenemos que Cargar Las balas Antes De Cualquier Cosa No Dios Espérame Espérame Que ahorita Me ocupo de ti Hijo Dame un segundín Porque no tengo Más que Bueno Una palm Tenemos un poquitín Tenemos de esto Pero vamos a Vamos a irnos Primero con el Napalm Y Pues lo que sea Lo que Dios quiera Venga Tres Dos Uno Venga 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 No me encierro No me encierro No me encierro Tres El eléctrico Venga Nitrógeno Líquido Tres 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 ¡Dios! ¡Dios! muerto 200 dolaritos que me vienen pero bien, bien que me vienen muy bien un poco más de Adam gracias ahora sí ¿hacia dónde vamos? Disco Rapture en la parte de arriba de la plaza Poseidón pues vamos hacia arriba entonces aquí no Rapture Records aquí no está no me gusta eso va a explotar creo que puedo bajar por ahí está cayendo el techo pero no no, no se está cayendo el techo un juego chico de los recados Coen, Rayan dos viejos chalatos que tratan de fastidiarse el uno venga vamos a irnos de vida otro botiquín otro botiquín un botiquín más mis gatitos has asesinado a mis gatitos dios me quedo sin balas me quedo sin balas ¿Alguien traje eso? ¡No te atreves! ¡Páquame! ¡No, bitch! Lo siento, cariño. ¡No huyas! ¡Sagre, sangre! Pero, verdadero cariño. Y me va a morir. Pero creo que lo prefiero así. ¿Dónde está? ¿Es este? No. ¿Es este? No. Entonces es este. No. 7, 8 y 5, 6, 7, 8. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la...? ¿El cadáver del tipo ese? Pues el tipo ese se fue por acá. No sé si... No entiendo nada. Se lo juro. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando aquí. Se los juro que no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Se supone que tengo que fotografiar al tipo muerto. Pero no le veo. No entiendo nada. Sí. Ah, aquí está, aquí está, aquí está Pero primero Hay una niña aquí que no me va a dejar jugar Ahora sí, sacamos foto Venlo, David Ahora me proteges, amigo Vamos al atrio A ver, hazlo para allá A ver, hazlo para allá Tómalas A ver, hazlo para allá A ver, hazlo para allá A ver, hazlo para allá No, a mí no Dios 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 No, ¿por qué? ¿Por qué me sigues? Dios No, yo no te hice nada Yo no te quería golpear a ti Dios Ahora voy a tener que matarte Dios 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 mío Ya se despertó esta cosa Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo ahora mismo Híper jodido Así te lo digo Así te lo digo Me voy a quedar aquí Y que les den a ellos No, no, no No, no No, no, por favor No No, 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 no No, no no No, no, no Lo siento lo de ese arranque Tendrás que perdonar a un viejo estúpido su temperamento artístico Que bajará un poco para el nacimiento Si los dolores del parto pueden sobrar el juicio en esa tarde ataresión Ok, ahora sí, ¿a dónde? No, no vengas por mí, no, no, no. No jodas, muérete de una vez, coño. No le hago daño, Dios. A ver si. No, no, no. Sí le hago daño, pero... Pero no es suficiente, ya me queda poco. Bueno, al menos me lo cargué. ¿Y este de aquí? ¿A dónde tengo que ir? Es lo que no sé. Rodríguez era un habitual de Yves Garden en Plaza Poseidón. Ah, eso lo he visto. Plaza Poseidón. Ok, vamos a Plaza Poseidón entonces. Y vamos al Yves Garden entonces, que es lo único que nos hace falta me parece. Ese Yves Plaza lo vi por aquí arriba. Bueno, yo voy a dejar que me peguen Si, mejor Que me den un trancazo Porque no quiero liarla de nuevo Capture Records Aquí no es Yves Plaza, dijimos, ¿no? Ah, Yves Garden Es este El convenio Ah, mira Se me acabó el hechizo. Hice mal en haberme lo traído en realidad. No, 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 no. No, 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 no. Es que ahora el problema es que no tengo yo balas. O sea, ¿cómo te explico que no sé cómo? Que no sé cómo voy a vencer esta cosa. Para abajo Esta Ahora una de estas Una de estas Bueno al menos tengo un botiquín El problema ¿Qué pasa con el puto servicio por aquí? Quizás ya sabes Las cosas que me obligó a Puros especiales de la Habana Las tierras acabando con sus dueños Ni siquiera un mariconazo como Montez Pero se lo ha buscado él solito En vez de aguantar como un hombre Al muy mamón se le mete en la cabeza Que se va a llevar a quien pueda por delante ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo Seguro Haremos lo siguiente Encontraremos el testamento de Montez Y haremos que su herencia vaya a donde debería ir Y no a los bolsillos de los que lo liquidamos Listo ¿Perdigón eléctrico o seis? No, 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 no No, 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 ahorita no quiero broncas ¿Dónde estás? Estás aquí Vamos a piratearte Sí, mejor Porque Espérame, espérame, espérame Vas para abajo, eh Vas para abajo Bueno Tengo que buscar una Para poderte sacar Hacia acá Eso Ahora una que vaya hacia acá Ya, bueno Ya con esto ya tengo un poco de tiempo Más Recto Una de estas Ahora una que vaya para abajo Así Así Tengo muchos dolaritos Pero Eso no me interesa Ahora ¿Te vas a denunciar a la policía? No huyas Entonces, ¿a dónde? Rodríguez era un habitual de Ibsgarden En Plaza Poseidón Plaza Poseidón ¿Dónde está Plaza Poseidón? Ibsgarden Está acá Entonces, yo estoy Yo estoy aquí A ver Tengo que ir por Sir Price Estoy por aquí Entonces, sí Tengo que Estoy viendo hacia allá Tengo que ir todo recto Hacia allá Ok ¿Qué podemos hacer? Nada Gel eléctrico Nada más Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Ya que Traigo la Ahora Esto está pirateado Vamos a comprar cosas aquí Balas Pues de esto Vamos a comprar una de esta Una de esta Una de esta Me alcanza para cualquiera de estos Otro 100 de Napalm ¿Qué dicen? O granaditas Yo creo que Vamos a ir a por los perdigones de escopeta Y los de pistola Ahí es todo Gente, lo iremos dejando aquí Porque ya llevamos bastante tiempo Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Bye